Guaraní ya rumbeó a Encarnación para los trabajos de reacondicionamiento físico de su plantel, pero no por eso dejó de buscar refuerzos, estamos en esa etapa de buscar refuerzos. Los que sean incorporados van a buscarse un lugar con los jugadores que ya están, le bajó el DT, Juan Manuel Azconzabal. Hasta aquí el, indio, aseguró Amarillo Saldívar, Ismael Venegas, Guillermo Benítez y cuenta con las vueltas de Jorge Mendoza, Alberto, Piru, Contrera y Epitafio García, las necesidades pasan por la llegada de más volantes y dos delanteros que son prioridades.